Así que antes de despedirme, les cuento que justamente un nuevo descubrimiento del telescopio espacial James Webb pues tiene asombrados a quienes investigan el cosmos. Se trata de una gigantesca figura luminosa suspendida en el espacio en forma de signo de interrogación. Ahora escucha bien porque según los expertos, podría ser una galaxia lejana o dos galaxias que se interactúan entre sí. Definitivamente son imágenes impactantes. Así que con este impacto de la Madre Naturaleza yo me despido. Les deseo un excelente fin de semana.